¡Sami, compay, eh! ¡Sami, compay, eh! ¡Sami, compay, eh! ¡Sami, compay, eh! ¡Vamos! Buenas noches queridos, ¿cómo estamos? ¡Cómo estamos! La matemática es la lucha. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Como andamos de Palma. Buenas noches. Gracias por venir, por lo cual está en fina, familia. Somos los Pocacama. Hoy venimos a liarla un poquillo. Te gusta. A Palma, eh? Alcalde al caldecillo que empieza lo bueno. ¡Bravo! Mi andad de rebelo, mi andad de fumar. No sé cómo se lo ve, siempre suelo en el mar Yo soy un hijo que nos ha acorazado No sé cómo se lo ve, siempre suelo en el mar No sé cómo se lo ve, siempre suelo en el mar No sé cómo se lo ve, siempre suelo en el mar No sé cómo se lo ve, siempre suelo en el mar No sé cómo se lo ve, siempre suelo en mixtile ¡Vamos! ¡Vamos! Palma y yo ya ¡Taita, taita, taita... ¡Taita, taita, taita! Escucha Sip ostocatando en tu forno Comprando un coche mascar Que tu vecino hiró y luego pagaron Que yo me entiendo de patria a mi frontera Que solo sé dónde nació en la barra Y que a Mariana la mataron porque era solo Y cuando hay una y siempre comulga Pero siento que opinas de verdad No se caga de miedo De tu cultura no tenga que ser Para nacer en el sur La leche ve Y el tono se ve Y que la pena, la pena, la leche no es querer La leche ve Y el tono se ve Y el tono se ve Ey peligroso Amor pa' vosotros Hoy está aquí mi cara Mi cara, eh Por los luchadores Como decía Cella Cruz Que no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y que las penas se van ¿Cómo se va? Cantando ¿Pollando? ¿Cómo se va? ¿Pollando no? Ahora es como decía Cella Respeto, hostia No hay que llorar Que levante la mano El que nunca haya tenido la pena ¿Quién nunca ha tenido la pena? Para escucharme Que levante la mano El que nunca El que nunca haya tenido la pena No hay que llorar Levanta la mano y 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